Soy el único de la familia que rompió La frase sin estudio no serás mejor Soy el mismo perro pero en distinta perrera Sigo llevándome esencia por donde quiera Zapo pa' la ciudad en la que pegué Nací donde nací yo nunca me quejé Al contrario pa' salir del hoyo todos los kilos de che Y me superé Soy de Jalisco vengo de Guadalajara Siempre tuve sueños y un chingo de ganas Y con esfuerzo finalmente lo logré La neta ya ni sé cuántos son hijos yo tapé Sin censurar el estilo de estos chavalos Siempre obvides y contentos les cantamos Cuando hay fiesta pues a gusto cotorreamos Pero si hay chamba rápido nos enfocamos Colonia Fresno donde todo esto comenzó Con unas rolas cantamos y la vida nos cambió Fue cuando vi que nuestro sueño al fin se cumplía Y para ser honesto no me la creía Con los chavalos estoy firme, les soy fiel No me verán con alguien y a sus pal hablar de él Le soy real a mis carnales que me han demostrado Que cuando ocupo un paro tenderán su mano Un saludo pa' los haters que solían decir Estos morros pa' delante no van a salir El cobarde no más sirve para hablar Pero el valiente siempre es bueno para actuar Las calles me han enseñado lo que no aprendí En un salón de clases de la escuela a la que fui Aprendí a sobrevivir aquí en la cumpla del asfalto Ustedes deciden chavalos